Con el Pastor Eustiquio Mosquera Enseñanzas Preguntas Conferencias Estudios Bíblicos Canal de Liberación Financiera Con el Pastor Eustiquio Mosquera El Ejército del Señor Y vamos por el mundo entero Llevando su bendición Somos un millón de guerreros Y no vamos a desmayar Hasta que la luz del Cordero Y en esta tierra de paz Hola, 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 hola Muy buenos días a todos nuestros hermanos Que nos ven y otra vez un día más Aquí en este su canal de Liberación Financiera Con nuestro querido invitado nuevamente El Pastor Carlos, Pastor Eustiquio Buenos días Pastor Carlos ¿Cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? Bueno mis amados hermanos Gozoso, Pastor Eustiquio De poder estar de nuevo Con ustedes en este tiempo tan maravilloso Que nos regala el Señor Aprovechando bien el tiempo Y con excelentes temas Muy gozoso Gracias Pastor Jonathan Pastor Carlos Sea usted bienvenido Y usted, mis queridos amigos y hermanos Qué honor, qué privilegio Nos concede el cielo De hecho Dios hace de los vientos Su mensajero Y a mí me gustaría Sacar una versión mosqueriana En esa parte del versículo Dios hace del internet su mensajero ¡Guau! Muy bien Así es, sí Porque el internet Ahora mismo Está en el mundo entero Amén Llevando palabras buenas O palabras malas Palabras de bendición O de maldición De hecho Ya el brujo Ya no es el brujito Con la escobita Ahora es el brujito De cristal Así es que En verdad Todo se ha modernizado Y Dios pide Que también Vayamos a la actualidad Amén Pastor Amén Así es Así es Y bueno Hoy ya desde temprano Ya conectados Ya para traer un nuevo tema Traer algo nuevo Fresco de Dios En este su canal De liberación financiera Y ya desde muy temprano Ya nos envían corazones Ya la gente Me imagino Nuestra hermana Mercedes Desde Chile Y todos nuestros hermanos Que se conectan Cada día A esta transmisión Y hoy tenemos un tema Muy interesante Pastor Si señor El tema de hoy es Acerca de la servidumbre financiera Servidumbre Así es Pastor Carlos Y Pastor Jonathan Que sería lo que pasó Con el pueblo de Israel Cuando El faraón Le tenía esclavizado Eso se llama Servidumbre Y imagínese Pero para el faraón Era servidumbre Pero para Dios Fue un ahorro Si porque dice La escritura Yo daré gracia Verdad A este pueblo En los ojos De los egipcios Para que cuando ustedes Salgan No vayan Con las manos vacías Sino que pediréis Cada vecino A su huéspera Lajas de plata Lajas de oro Y vestidos Y así le ponderse A vuestros hijos Para cuando salgan Los hijos de Israel Los niños Nietos Y bisnietos Salieron con buenos vestidos Con buen oro ¿Verdad? Imagínense que los Los bisnietos Los de la cuarta Y quinta generación Decían Mira Faraón Mi abuelito Se llamaba Don Trivilín Es que fueron 400 años Claro Vengo a pedir La liquidación De 250 años Y así dice La escritura Pastores Que empobrecieron Egipto Si Se fueron con todo Wow Así es que eso Es servidumbre financiera Bueno Estamos hablando Entonces que puede existir Verdaderamente Una esclavitud financiera Una servidumbre financiera Y tenemos que enfocar Enfocar eso Porque muchas veces Creemos que El dar nuestras vidas El tiempo Todos nuestros recursos Al enriquecimiento A tener bienes Es normal Y creo que todo Tiene una medida En nuestra vida Pastor Jonathan ¿Qué es la servidumbre financiera? También como usted lo decía Pastor Creo estar ahí Como lo veíamos En la vida de Jacob Esclavo Para otros Totalmente Si señor Dar todo Todo lo que Dios Te ha dado De las bendiciones De los talentos Y solamente Hacerlo para el beneficio De otros Porque hablar Servidumbre Es como estar Dando trabajo Solamente para otros Estar esclavo De otras personas De otras cosas Y no disfrutar De lo que es tuyo Sino solamente Producir para otros Viendo como se enriquece El otro Así es Se me viene la mente Ahora Se me está Despertando La mente Mosqueriana El caso De Jacob Con Labán Que dice Génesis 30 27 28 y 29 Labán Le abrió La chequera A Jacob Veamos Veamos a ver Como dice Día Madre Se desató La Biblia Aquí Génesis 30 27 Y Labán Le dijo Yo gracias En tus ojos Y quédate conmigo He experimentado Que Yahvé Me ha bendecido Con tu llegada Así es Y que pasó Y dijo Señálame tu salario Le dio la chequera Ahí Y yo lo daré Acá el hombre Compromete Y él respondió Tú sabes Cómo Te he servido Y cómo ha estado Tú ganado Conmigo Porque poco Tenías antes De mi venida Y ha crecido En gran número Y Jehová Te ha bendecido Con mi llegada Y ahora Cuando trabajaré También por mi propia casa El hombre Estaba esclavizado Ahí Y en el capítulo 31 De Génesis Oye Se me está viniendo La Biblia Guau El verso 38 Que fue lo que pasó Dice en el verso 38 Estos 20 años Cuánto 20 años He estado contigo Tus ovejas Y tus cabras Nunca abortaron Ni yo comí Carnero de tus ovejas Nunca te traje Lo arrebatado Por las fieras Yo pagaba el daño Lo hurtado Así de día Como de noche Y a mí Me lo cobrabas De día Me consumía El calor Y de noche La helada Y el sueño Huía de mis ojos Así he estado 20 años En tu casa 14 Te serví Por tus dos hijas Y 6 años Por tu ganado Y has cambiado Mi salario 10 veces Pastor Podrá haber Hermano Jonathan Aquí voy a meterle Una preguntita Venenosa A usted Y al Pastor Carlos Podrá haber Esclavitud financiera Pastoral De un Pastor En una organización En una misión Claro que si Yo también Claro que si Si este hombre Dice que no Pues dejémoslo quieto Pero yo voy con usted No yo también Digo que si Para no quedar En desacuerdo No 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 Totalmente hermano Y creo que hay Un pensamiento A veces Que se debería salir De la mente Pastoral Y es que Cuando tenemos Gente con talentos Con profesiones Como que todo Queremos es Siembrelo Haga lo que es Para Dios Es para la obra Y queremos Que todo sea gratis Y pero Al que no Conoce el Señor A ese si le pagamos O sea que si queremos De alguna u otra manera En algunos ministerios Se tiende a explotar A los talentos Y los trabajos De otros Toda la vida Yo he estado En contra de su Pero esto Estoy de acuerdo Con usted No si No si si Pastor Y es verdad Tal como lo dice El Pastor Carlos No No discernimos Las cosas No somos Lo que hemos estado Aprendiendo siempre En este canal Sobre bendecir Sobre Poder Hacer Cuando uno bendice Cuando uno sabe Lo que tiene Y lo pone Al servicio del Señor Pero bendice La vida De esa persona Eso es como Ir Haciendo crecer Ese árbol Haciendo crecer Pero a veces No Es verdad Como que Todo es Que entre Para Perdón Así Pero como Para la misión Para la misión Todo Y el otro Bueno Usted tiene su trabajo Usted tiene Lo suyo Usted se almuerza Y no Es verdad Y uno Y es por eso Que hay mucha escasez De 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 Gente En los ministerios Porque uno dice ¿Por qué mi ministerio Hace falta gente Ahí para estar trabajando? Porque uno no cuida Lo que Lo que tiene Lo que Dios Le da Así es Yo creo que Perdón hermano Siga 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 Ustedes saben mucho Que Incluso Hay comentarios Como Oiga Y cobró Oiga Y me pidió Dinero O sea Porque nosotros Pensamos Que por ser Pueblo De Dios No tenemos Derecho A cobrar El justo Salario Pensamos Que si yo voy Donde el amigo Mecánico Que es cristiano También Entonces me tiene Que cobrar O muchísimo Más barato O me tiene Tiene que regalar La mano De obra O sea Nosotros Si tendemos Como a Desviarnos Y esclavizar Financieramente A nuestros hermanos No Y no solamente Eso Sino que también A nivel de Organización No todas Pero hay organización Hay misiones Que tenían Lema En los Estados Unidos Y en muchas Naciones Dicen Muéstrame A un pastor Fiel Ese era su lema Pobre Y te mostraré Un ministro Fiel Vuelvo a repetirlo Dame Un pastor Pobre Y te entregaré Un ministro Fiel Vuelvo a repetirlo Fue el lema Pastor Jonathan Y lo podría decir Aquí Pero no No es sabio Cierta mision En los Estados Unidos Y en muchas Partes de América Su lema Era Dame Un pastor Pobre Y te entregaré Un ministro Fiel O sea Salario De mendicidad Salario De pobreza Para el ministro Para que Permanezca Allí Fiel Eso es Igual Como el patrón Que Que Te dice Déjate la tontería De asistir a la iglesia Los domingos Te voy a dar 200 mil Pero no asista Hazme este trabajo De igual manera Ministros Esclavizados Con deuda Dentro de la iglesia Teniendo ellos Tanto potencial Ay Dios Tremendo hermano Esto me recuerda Cuando estaba en Fátima El pastor Tobias Nos enseñaba Liderazgo De esto Porque decía Que era algo Que habíamos Por lo menos Las primeras generaciones Que habían adquirido De los misioneros Que habían traído El evangelio Acá Y por eso Uno Les ponían Sí El hambre Por servir Pero saber De que Hermano De plata De nada Usted tiene que hacerlo Confiando en Dios Creyendo en Dios Y algo Va a pasar Y que muchos De esos pastores De la primera Camada Como digamos así No tenían No tenían ni para comer Porque así Se los enseñaba Y se los enviaba Al campo A armar Iglesias Todo Porque eso Los primeros misioneros Habían implantado En la mente Cuando trajeron El evangelio Acá A Sudamérica También se implantó Que mientras más Pobre fuera El pastor Si estuviera Los zapatos Rotos Eso era humildad Eso se llama Esclavitud Humildad Identificada Con la pobreza Y la ruina Entonces Ahí es donde Comienzan a Tergiversarse Los pensamientos La humildad No es pobreza Y la pobreza No es humildad Incluso así Porque hay pobres Que no son nada humildes Hay pobres altivos Bueno De hecho Esto fue Heredado Por la iglesia Popular La iglesia popular Mientras más Pobre sea De hecho Usted ve Que tienen Templo A nombre De la virgen De la pobreza El señor Caído De Monserrate Ay Dios mío La virgen De los dolores La iglesia Dolorosa Si hermano Nuestra señora De la caridad La virgen De las miserias El cristo De los pobres Si ve Entonces De una O de otra Manera Es como Una herencia Religiosa Que se nos Plasmó Y se nos Enseñó Que tenían Que ser Pobre Eso se llama Esclavitud Financia Vámonos Entonces A las palabras Comencemos Que estoy Con estos tigres Dicen los dominicanos Cuando Los dominicanos Ven que hay Hombres de palabras Dicen Y hay mujeres De palabras A las mujeres Le dicen Sos una tigra En otras palabras Fuerte Y cuando es un hombre Así De palabras Le dicen Eres un tigre Opa Y nosotros Somos tigres Exactamente Vámonos a la escritura Primera Timoteo Capítulo 6 Versículo 6 Al 11 Hermano Jonathan Para mirar Acerca de Que es lo que es La servidumbre Financiera Claro que si Pastor Y miren lo que dice Primera Timoteo 6 Del 6 al 11 Dice Pero gran ganancia Es la piedad Acompañada De contentamiento Porque nada Hemos traído A este mundo Y sin duda Nada podremos sacar Ese es el pensamiento Antiguo Así que Teniendo sustento Y abrigo Estemos contentos Con esto Porque los que quieren Enriquecerse Caen en tentación Y lazo Y en muchas Codicias necias Y dañosas Que hunden A los hombres En destrucción Y perdición Porque raíz De todos los males Es el amor al dinero Al cual codiciando Algunos Se extraviaron De la fe Y fueron Traspasados De muchos Dolores Mas tú Oh hombre De Dios Huye De estas cosas Y sigue La justicia La piedad La fe El amor La paciencia La mansedumbre La pregunta es Esta doctrina Pablina Se ha grabado En la mente De los De pensamientos De pobreza Hermano Jonathan Pastor ¿Tendría Pablo En su tiempo Posibilidad De comer En abundancia ¿Era necesario Para Pablo Enseñar esto? Yo creo Yo creo que Muchas cosas Son de aplicación Si No olvidemos Que Pablo Una de las maneras Que tiene De escribir Sus cartas Son en hipérboles En exageraciones Si Entonces Si no entendemos Que las escrituras De Pablo Las cartas paulinas Están en exageraciones Vamos a ver Que Vamos a sacar De contexto Lo que verdaderamente Pablo quiere decir Aquí lo que está diciendo Es que tenga cuidado De excederse En el amor Al dinero Correcto Excederse En el amor A las riquezas Acá Y en esa exageración Dice No No se enriquezca No se No ame tanto el dinero Que contener el vestido Y lo básico Es fundamental Esos son hipérboles Acá no lo que estamos Pablo en ningún momento Está diciendo Es que O que nos Es malo tener O ser Prósperos O abundante El problema es Estar De ese amor Sobre el contentamiento De las cosas básicas Que nos da Dios Acá No está criticando Verdaderamente Como tal El que seamos Prósperos Hermano Y recuerdo Ahora que estuvo En los de Kenneth Copeland Y hablaba justamente Lo que Lo que Se ha enseñado Porque es verdad Se toma Ciertas palabras Que habla el apóstol Pablo Y se los hace Como una doctrina De una enseñanza En general Para cosas Pero Pero no O sea Si En Jesús Dice que está Todo lo que necesitamos Y está la bendición Es verdad lo que dice El pastor Carlos O sea Pablo aquí habla Específicamente Para una situación Específica Indicando Pero Nunca la voluntad De Dios Es que vivamos En esa Esclavitud O en esa forma De no querer Superarnos O tener Más de lo que Dios Quiere darnos Siempre Así es Ahora La pregunta Es ¿Cómo viven Los impíos? Esa fue La disyuntiva Que estuvo Azad Viendo Al impío Prosperado Y dice Bueno Yo Como hijo de Dios ¿Por qué Es que no prospero? Y allí Él estuvo Una situación Mental Emocional Dice Y por poco Le balan Mis pasos Mis pies Y esa mista Que le pasó Es que estuvo Envidia Viendo Que la otra Gente Prospera Y yo no Dios no es Que no quiera Prosperarnos Todo por el contrario Dios quiere Bendecirnos Y mostrar Su gloria De hecho Cuando la Biblia Habla de gloria Yo he llegado A la conclusión Pastor Jonathan Pastor Carlos Que la gloria De Dios No es tanto Ese mover Del Espíritu Santo Que extendió Su mano Y a un kilómetro Las personas Cayeron La gloria De Dios A mi modo De ver También es Mostrar La belleza La bendición Que Dios Ha dado Yo creo Que si Es fundamental Eso Yo creo Que Volviendo Aquí a lo que Habla Pablo Escrito a Timoteo Es eso Es Tú puedes Enriquecerte Tú puedes Tener prosperidad Pero sin Dejarse Arrastrar Por ese Por esa codicia Por ejemplo Me llama mucho La atención En el Salmo 71 En el versículo 17 Hablando usted Del salmista Y las veces Que uno puede ver Cómo prospera El malo Pero dice En el versículo 17 Del Salmo 73 Dice Hasta que entrando En el santuario De Dios Comprendí El fin de ellos Entonces Es solamente En la presencia De Dios Que uno se da cuenta Que el que tenga Riquezas Pues no Va a tener El fin Que nosotros Tenemos Al haber creído En Cristo Pero si yo creo En Cristo Yo de hecho Ya soy próspero Prósperidad No solamente Es dinero Sino Esa paz espiritual Esa sanidad Interior Esa libertad De pensamientos Pero el Señor Quiere también Que crezcamos En todas Nuestras áreas Él nos hizo Espíritu Alma y cuerpo Y en las tres áreas Nosotros debemos ser Enriquecidos Enriquecidos Con límite De no amar más La bendición Y la riqueza Que a Dios Pero hasta que yo Entro a la presencia De Dios Es que comprendo El verdadero propósito Del Señor Hermano Que impresionante Estos son temas Que enriquece la gente A veces los sacan De ese hoyo De la desesperación Mental Porque dice A uno lo ponen Como en una disyuntiva O amas a Dios O al dinero Si amas al dinero Te vas al infierno Si amas a Dios Así sea Hijo espiritual De Lázaro Te vas al cielo No es así Son conceptos falsos Miren La gente está Que nos escribe Hoy estamos Con audiencia Full Que irá Hermano Pablo Todavía no nos ha escrito Pero dice Gracias pastores Cada día aprendo Mucho Mucho Y es que es verdad Pastor Hay conceptos Que por años Se nos han Hemos tenido En la mente Y por eso Vemos una iglesia Que no Le cuesta prosperar Le cuesta crecer Le cuesta creer en Dios Y no es que estamos hablando Del evangelio de la prosperidad Sino De lo que Dios Declara De lo que es Ser próspero En el Señor De poder tener Y siempre lo hemos hablado Recuerdo cuando hablábamos Los principios De De las finanzas Pastor Y son cosas que Dios Nos ha dado Por medio de su palabra Para que nosotros Como hijos de Dios Podamos crecer Y ser de bendición Y el reino De finanzas Y para el reino Se necesitan Finanzas Hoy en día ¿Por qué las cadenas De televisión Pueden expandir Cosas Que van en contra De lo que Dios Quiere Por las finanzas Repita eso Como dicen Los dominicanos ¿Por qué? ¿Por qué? Las grandes Los grandes Malos pensamientos Que van en contra De lo que Dios Quiere Como las cadenas Como las cadenas De televisión Todos los movimientos LGTB Los movimientos De todo lo que hay Prosperan Y salen a la luz Y van más allá Porque hay dinero Que los ayuda A poder expandir Pero el reino No, no tenemos Cómo poder hacer Esto y lo otro Cómo llevo el evangelio Cómo hablo Porque el reino De Dios Es finanzas Y la finanza Es para apuesta Para el reino Para el reino Pero también hay Un mover Un mover Del enemigo espiritual Amados hermanos Vemos ciertas sectas Que lo que le conviene Es que el pueblo Permanezca pobre No solamente Materialmente Sino intelectualmente ¿No? Les prohíben Leer Les prohíben Estudiar ¿No? Lo único que sirve Es que lean Sus cartas O sus Impresiones Sacadas Desde la torre alta Yo creo que Nosotros tenemos Que Dios Si quiere que nosotros Prosperemos Hay cuestiones Por ejemplo En el libro Los hechos Donde vemos Que no había necesidades Se suplían las necesidades Y estamos hablando De necesidades físicas Es decir Que la gente Tiene que ser próspera Dentro de la iglesia Para suplir Las necesidades De la iglesia Suplir las necesidades Del ministerio Suplir las necesidades De su familia Nosotros no podemos Caer en la trampa Del enemigo Donde nosotros Tenemos que estar Totalmente Ignorantes No crecer No tener una carrera Profesional Sino que nosotros Tenemos que ser Creciendo Interior Exteriormente Y viendo De apoyo Para los demás Yo por ejemplo Yo he preguntado esto Porque habiendo Ministerios Incluso Ministerios prósperos Porque hay ministerios Muy prósperos Acá en Colombia Y no existe realmente Una emisora Cristiana en FM Por ejemplo Entonces ¿Para qué le sirven Los recursos A esos ministerios Si no son capaces De poner una emisora Que valga la pena En FM Por ahí coge una que otra Pero en cierto sector Te coge muy mal Entonces También hay que ver Que verdaderamente Dios quiere Que invirtamos De manera positiva En el reino En ese enriquecimiento Lucas 18 18 Como decimos Por ahí Y eso Que estamos En la introducción No Nada más Yo fue aquí Como rabia Lucas 18 Si 18 Hablando entonces Del otro extremo Que es el materialismo Que es lo que trae Entonces Atadura Atadura ¿Qué dice? Una travedura En nuestra actitud 18 18 Hablando del joven rico Si Claro El hombre O un hombre principal Le preguntó Diciendo Maestro bueno ¿Qué haré Para heredar La vida eterna? Yeshua le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno Hay bueno Sino Dios Hasta el 25 Los mandamientos Sabes No adulterarás No matarás No hurtarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre Y a tu madre Él dijo Todo esto Guardado Desde mi juventud Jesús oyendo esto Le dijo Aún te falta Una cosa Vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoro Tesoro En el cielo Y ven Y sígueme Entonces Él oyendo esto Se puso muy triste Porque era Muy rico Déjelo ayer hermano Entonces Santo es el señor Entonces La atadura De este hombre En sí Era el dinero El materialismo Las cosas que tenía El otro extremo Es Es este Que la gente En el materialismo Ama Su Dios Es mamón Su Dios Es que La romero ¿Cómo se llama el otro Que usted va a las clases? Acá fue el de Nimrod El otro Dios Es Nimrod Entonces hermano Allí tenemos que tener Mucho cuidado Con el materialismo Exagerado Claro Señor Señor Dame para un pollo Asado Entonces cuando no tienen El dinero Pero apenas tienen El dinero Salen y compran Una libra de menudencias Ajá Dale 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 Eso es tenaz A la esposa A la esposa No es capaz De gastarle Un bonais A los hijos Los hijos Sin zapatos Pero son felices Teniendo su arca Su riqueza ¿No? Sí Entonces Acá vemos a un joven rico Que está igual Quiero seguirte Pero lo que me estás pidiendo Es mucho Yo amo más el dinero Yo amo más la riqueza No Yo tengo un ejemplo Tengo un ejemplo Propio Dale 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 Yo He tenido Bueno Como misionero He vivido en Argentina He estado en Chile Ahora en Colombia Y en Ecuador Que es mi país Pero he llegado Y recuerdo Que cuando vivíamos Que fue el primer país En Argentina Y nosotros fuimos comprando Todo Todos fuimos Comprando Y ya teníamos En nuestro apartamento De todo Vivíamos bien Televisor Todo Y ahora Dios nos llama Y nos manda A otra A otra ciudad Y lo primero Que con mi esposa Uno decía Bueno Nos vamos a ir A otra ciudad Vendamos las cosas Para que ir Con un presupuesto Porque se necesita Pero estábamos orando Y luego Había tanta necesidad De hermanos Y comenzamos a regalar La secadora Los muebles Todo Y nos vinimos Sin nada Sin nada Y nos fuimos A Ecuador En Ecuador Lo mismo Llegamos Vivíamos en una ciudad Y comenzamos A adquirir cosas Y ahora Dios Nos trae acá A Colombia Y lo mismo Otra vez Porque uno dice Bueno la primera vez Éramos más Nuevos espirituales Dios nos tocó Pero la segunda vez Lo mismo Le dije Si Dios nos dio Una vez ¿Por qué no nos va a dar otra? Y regalamos todo Y llegamos a Colombia Por aquí llegó en la olla Y aquí Dios lo bendecido Y recuerdo Que cuando el pastor Conseguimos el lugar Cerca para vivir Estuvimos solo Cuatro días Cuatro días Donde teníamos solo La ollita Para comer el arroz No teníamos ni silla Ni nada Y nos sentábamos En la escalera Y no teníamos ni cortina Y la gente De los vecinos Nos miraba Al siguiente día Llegamos a la casa Y había mesas Y sillas afuera De la casa Los vecinos No es que los vimos Comiendo Tenga Luego el siguiente día Viene alguien Y dice Ay necesito una lavadora Tengo una lavadora Deme cien mil pesitos Y se lleva una lavadora Buena Y yo Ah bueno Luego otro hermano Y así iba pasando los días Y todo Dios iba dando Pero por qué Porque uno no tenía en la mente De que Materializar Sino cuando uno sirve a Dios Y le crea a Dios 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 lo da Y tanto así Que acá Hasta un carro Nos regalaron Y lo pudimos cambiar Y también fue gratis O sea no hemos pagado Nada Pero hablando de este punto de vista Cuando uno Se ve cuando su corazón Está en lo material En lo que está Y yo creo que si Dios Nos manda a otro país Ahora Lo mismo haremos Es que hermano Hermano Es que esto es fundamental Cuanta gente Pierde la vida Que toca Desalojar Cierto terreno Que se va a caer Que va a llegar Una catástrofe Y la gente No se va Por no abandonar Lo material Es verdad Y el Señor Lo dice para allá En Mateo 24 Dice No te vuelvas A tu casa Rescatar tu capa Nada de eso A veces la gente Se muere Entrega la vida Por sacar el televisor Cuando se le está Viniendo La montaña Encima Hermano Veamos entonces Proverbios 15 Wow Esto está buenísimo Proverbios 15 27 Y Proverbios 23 4 al 6 Proverbios 15 Pastor Jonathan 27 O sea que En otras palabras La codicia El materialismo Es malo Y eso es lo que tiene Este país así Y a los países Que es lo que dice 15 27 Miren lo que dice Proverbios 15 27 Alborota Su casa El codicioso Más el que aborrece El soborno Vivirá No y se me viene Se me viene un ejemplo Este si es un ejemplo Paz así Y que me digan Que no Como cuando Dios A uno le da un carro Yo a veces he escuchado Y no digo Está bien Hay que cuidar sus cosas Pero Todas las veces Que bueno Desde que Dios nos dio A nosotros el carro Cada vez que nos vamos A Ecuador Que nos vamos un mes Así A ver a la familia A todo Nosotros Bueno cuando estábamos En la casa del padre Le dejábamos el carro A Pedrito A Pedrito Y yo sabía que a veces Esa época la pastora Susan Tenía sus Sus terapias Y yo le decía A Pedrito Ten el carro Úsalo Y si quieres ir a pasear Sal Disfruta con tu familia Tenlo ahí Y hay personas Cristianas que me decían Pero como vas a dejar El carro Si es el carro Es el tesoro El carro Si Y si te lo daña Y si no se quien Y yo decía Pero Pero es que el hermano Se queda acá Y él lo necesita Es un hermano Que lo va a usar bien O sea Para mí era un carro O sea Pero veo como Hay personas Que aman demasiado Lo que tienen A un nivel Que les cuesta Dejarlo O ponerlo Para la obra No es que Si es que La obra no me lo va a devolver Como está No es que Si es que Este y lo otro Y es difícil eso De enraigarse De soltarse De las cosas materiales Guau ¿Qué estarán diciendo Los oyentes Hermanos Pablo Hermanos Pablo Cuando el señor Le dice a uno Sacrifica lo que te hace reír Sacrifica tu Isaac Entrégame tu Isaac Entrégame tu risa ¿No? Y yo creo que En eso se basa también Una de las De los movimientos satánicos Y del enemigo espiritual Y es Hacerte materialista O sea que Que lo material Es tu gozo Lo material Es tu paz Es tu seguridad Porque en eso Hay destrucción El señor quiere que Es más Él dice A ustedes Los seguirán Estas señales Pero No dice que Nosotros iremos Tras las señales Nosotros no tenemos Que ir tras las bendiciones Las bendiciones Son las que tienen Que llegarnos Y estar dispuestas Dispuestos A soltarlos En el momento En que el señor Lo diga Sin miramiento Prove 23 De 4 al 6 Dice No te afanes Por hacerte rico ¿Cómo? ¿Cómo? No te afanes Pastor Me estás dando Un garotazo ahí No estoy leyendo Estoy leyendo No te afanes Por hacerte rico Sé prudente Y desiste Has de poner tus ojos En las riquezas Siendo ningunas Porque se harán Alas como alas de águila Y volarán al cielo No comas pan Con el avaro No codices Sus manjares Porque Cual es su pensamiento En su corazón Tal es él Come y bébete irá Más su corazón No está contigo ¿Cómo la ve? Tremendo Tremendo Para darte el gusto Y para un momento dado También soltarlo todo Si es necesario Yo tuve una enseñanza Que nunca se me olvida En Barranquilla Unos hermanos de Aruba Cuando éramos misioneros Con mi esposa Había plantando la iglesia Para la iglesia de Dios Me llegaron En ese tiempo Estoy hablando De unos 44 años 46 Nos llegaron 300 mil Que eso era billete En ese tiempo Y voy a la plaza pública Y yo la mentalidad La tenía acostumbrada A unos pescaditos Que vienen en el Salta Que le llaman Micuro Micuro el pequeñito Si el pequeñito Pero ahí en ese Vejuco La Sarta La Sarta Mete mucho Micurito Pero ese pescadito Es peligroso Porque tiene espina Acá en el cogote A los lados Y lo toca A uno Es un pescadito Peligroso Y yo cuento Había una misionera Y digo Los dos hijos Mi esposa Y yo De aquí cogemos Tres, cuatro veces Y tenía billete En el bolsillo ¿Cuánto vale eso? Mil quinientos Y viene un hombre Con el ombligo afuera Tomando trago Un guajibo De esos De billete Borracho Digo Con palabras groseras Eita ¿Cuál? ¿Cuál es el pescado Más fino Que tú tienes acá? Quiero comer bien Porque Dios Me ha bendecido Soy hijo de Dios Un borrachito Como ese Reconociendo Y dándose El mute El mute Sí, claro Y ya había comprado Miren saltica De pescado Nosotros tenemos Y oye Escucha En mi mente Alguien Me dijo Ey El hijo del diablo Que no es hijo de Dios Se va Va a disfrutar Lo que tú Como hijo de Dios Deberías De disfrutar Ay Me quedé pensando Y bueno Ya la compré Dejémoslo así El borrachito Y doy un paso Ey Que el hijo De diablo El impío Se va Tú tienes billete En el bolsillo Come bien Entonces hay personas Y yo me devolví El hombre Digo Voy a ganarle A este impío Para honrar A Dios Aquí El hombre Le costó En ese tiempo Ocho mil Nunca se me olvida Ocho mil pesos El pescado Sin espina Que él compró Y el mío Me había costado Mil quinientos Entonces Digo Voy a ganarle A este impío Aquí Para darle La honra A Dios Desde ahí Aprendí Que a Dios Hay que honrarlo Con nuestra vida Y aún Con nuestra comida Con nuestro vestido Con lo que somos Y vengo Y me puedes cambiar Este micuro Oh si Cámbiame este micuro Cámbiame este micuro Y Deme ocho mil quinientos ¿Pero sonó Sonó duro? Sí Entonces Digo Voy a ganarle A este impío Aunque sea En quinientos pesos Así es Y le gané Entonces hermano Es mentalidad De avaricia De pobreza Deberíamos Usted dijo Una cosa Que me gustó Al comienzo En su introducción Gracias hermano Tenemos para Comprar la pechuga Y nos comemos Las tripas De la gallina Exacto No es lógico Pero fíjate Que acaba de decir Algo el pastor Hermano Que es muy importante ¿Dónde empieza La codicia? ¿Y dónde empieza La ruina Y la pobreza? Ajá En la forma de pensar Así es Esa es mi forma De pensar Si yo pienso Como un miserable Y un ruin Así se Comporto El hombre De malos pensamientos Es un hombre malo Entonces El señor Tenemos que pedirle Que renueve Nuestra mente Porque la codicia Tanto la codicia Como la pobreza Así es Es una Es una posición mental Porque tenemos A Dios Y los recursos Para salir adelante Yo pienso Que al Espíritu Santo Le gusta Le agrada Que lo sentemos En un buen lugar Yo también creo Si es posible A mí me gusta Hasta en el bus Consultarle El Espíritu Porque a él Le gusta Que lo llevemos Sentado En un buen lugar Veamos Lo que dice Lucas 12 16 Al 21 ¿Quién quiere leerlo? El Espíritu Está en nosotros Es un caballero Es limpio Lucas 12 16 Al 21 ¿Qué dice? También Les refirió Una parábola Diciendo La heredad De un hombre Rico Había producido Mucho Y él pensaba Dentro de sí Diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo Donde guardar Mis frutos Tengo mucho ya Uy ya Eso está sobrado Y dijo Esto haré Derribaré Mis graneros Y los edificaré Mayores Y allí guardaré Todos mis frutos Y mis bienes Y diré a mi alma Alma Muchos bienes Tienes guardados Para muchos años Repósate Come Bebe Regocíjate Pero Dios le dijo Necio Esta noche Vienen a pedirte Tu alma Y lo que has provisto ¿De quién será? Dios mío Qué enseñanza Tan profunda ¿Qué dice usted Pastor Carlos Pastor Jonathan? Bueno Acabemos un acaparador Hablando de anécdotas Hermano Había una viejecita Sin nada que comer Allá en Suba Fuera de una casa grande Con su hueta y su jardín Eso Pero hermano Y estaba Ahí en las escaleras De la entrada De un centro comercial A la entrada de Suba Y decía Una monedita Para la viejecita Pobrecita Pobrecita Ahí tiraban el piso O el tanaje Pues La monedita Para la viejecita Todos los días Hermano Entonces uno la veía Pues Oigan hermano Cuando la comenzaron a pillar Todos los días Hacia las seis Seis y media De la tarde Debajo del puente Pedatonal Llegaban los tales Motorizados Que cobran los préstamos Gota a gota Y le comenzaban a entregar El dinero De los intereses recogidos De la gota Hermano Allí la pobre viejecita Tirada en el piso No ¿Cuál pobre viejecita? Una rica Vestida de mendigo Feliz contando su dinero Hermano En la ruina En la ruina espiritual Y así hay gente Hermano Feliz contando el dinero Lo esconde Y ni siquiera se da gusto ¿Y para quién Va a quedar todo eso? La pobre viejecita Ya partió ¿Dónde quedaría Todo su dinero? ¿Quién lo está disfrutando? Mandinga Como dicen en mi Mandinga Es que siempre estamos pensando Es que no disfrutamos El ahora El hoy Siempre Porque escucho también No, no Es que mañana Dios me va a bendecir Y mañana Mañana los voy a llevar Y vamos a hacer esto Y llega el mañana Y uno está Esperando Que me van a llevar a comernos Ah, no, no, no Es que Pero mañana Mañana sí Porque mañana viene Y es verdad Y así estamos Estamos Y no disfrutamos El hoy Lo que Dios quiere La bendición diaria Lo que Dios nos quiere El hoy que tenemos Eso está como Yo también hablaba Hace unos días Con unos hermanos Las vajillas Entonces Cuando tú estás solo Los platicos plásticos No sé qué Pero viene la visita Y sacas la vajilla De porcelana O sea Tú no te mereces Comer Comer en la vajilla De porcelana Solo cuando están Los invitados No, así somos Eso somos Ay, Dios mío Esto me tiene Impresionado Vejamos Lo que dice Lucas Dieciocho Donde estamos Dieciséis Trece Dieciséis Trece Dice Sí, señor Y le dijo De la multitud Ah, no, perdón Dieciséis Dieciséis En Lucas Dieciséis Trece Dice Ningún siervo Puede servir A dos señores Porque o aborrecerá al uno Y amará al otro O estimará al uno Y menospreciará al otro No podéis servir a Dios Y a las riquezas Esos son dones compartidos Que ahí tenemos que tener En cuenta Cuidado La riqueza la guarda Uno para uno Y para el señor Que es lo que yo he aprendido Hermanos De verdad De todo corazón Este negro Tiene un corazón Dispuesto Al servicio A Dios Y a mis hermanas Amén Y es que así debe ser Y fíjate que Aquí dice algo Muy bueno, ¿no? ¿A quién amas? No puedes servir a los dios A los dos dioses Allí O le sirves al uno O al otro Las riquezas A mamón O a Dios verdadero Pero es que si yo estoy con Dios Estoy bien Así es Estoy bien Y viene ahí Lo ambiguo a veces De lo mucho De lo poco De lo bueno O de lo malo A veces nosotros decimos Si yo me comparo con otro Yo puedo decir Es que yo no tengo casi nada Pero de pronto Alguien se está comparando contigo Y está diciendo Uy, cómo está de bendecido Nosotros tenemos que poner Que Dios Mídate de lo que hablaba Pablo Precisamente en Timoteo Que Dios nos bendice Y nosotros somos prosperados Y si somos fieles Y no amamos mal las riquezas Dios nos mantiene Súper hermano Pero si no disfrutamos Las riquezas que el Señor nos da ¿Para qué las tenemos? Así es El amar Oye bien La servidumbre financiera Entonces hermano Nos lleva Nos conduce A una causa interesante Abandonar a Dios Y a su obra Como dice Ageo Vamos a ver por favor Ageo 1, 4 Verso 10 Puede ser el 4 La servidumbre financiera Nos lleva A abandonar La obra de Dios A nuestros hermanos A lo que Dios Está haciendo Tremendo Deberíamos de ser Un canal de bendición Una Como Cuando Uno mira Las tuberías de agua Que vienen De las represas Acá a Bogotá Son tubos grandísimos Increíblemente Cuando los cortan Cuando hay algún daño Se suspende el agua Deberíamos nosotros De ser canales De bendición Ay santo Para la iglesia Para los hermanos Y cuando Dios Ve que somos Canales de bendición Por ejemplo Si es de aquí Para allá Dios dice Justicio Quiero bendecir A Jonathan Pero Lo voy a hacer Por tu medio Y tu transfieres A Carlos Y Carlos Le transfiera A Jonathan Pero si el hermano Retiene La bendición Aquí Vea Tuki Tuki ¿Qué es lo que dice? Ageo 1, 4 Es para vosotros Tiempo Para vosotros De habitar En vuestras casas Artesonadas Y esta casa Está desierta Sigo con el 5 Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien Sobre vuestros caminos Sembráis mucho Y recogéis poco Coméis Y no os saciáis Bebéis Y no os quedáis satisfechos Os vestís Y no os calentáis Y el que trabaja A jornal Recibe su jornal En saco roto Así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad ¿Qué es lo que ha dicho? Subid al monte Y traed madera Y redificad la casa Y pondré en ella Mi voluntad Y seré glorificado Ha dicho Jehová Buscáis mucho Y halláis poco Y encerráis en casa Y yo lo disiparé En un soplo ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos Por cuanto mi casa Está desierta Y cada uno de vosotros Corra a su propia casa Por eso Se detuvo De los cielos Sobre vosotros La lluvia Y la tierra Detuvo sus frutos ¿Cómo la ve pastor Carlos? Se abandona la obra de Dios Y la gente teniendo Sí hermano Y eso lo vive uno En el pastorado Totalmente Uno viendo como Que la riendo Que los servicios Que el mercado Para ayudar a la gente Porque cuando se detiene El sembrar en el ministerio Lo que usted dice Se detiene la obra La obra física La espiritual Seguirá donde el señor quiera Pero porque yo no me dejo usar Porque no soy consciente De que Dios a través de mí Quiere bendecir el ministerio Y la vida de otros Por ejemplo Yo acabo de ir A una A un tiempo Con mi sobrina En el Urabá Y le digo Hermana Allá tengo Un joven Con nosotros Que es amigo Que ellos Que él puede Enseñarle aquí A tantos jóvenes Tiene como 90 jóvenes Y mejorar La alabanza Si yo me quedo Quieto al respecto Se detiene En mí La bendición Sabiendo que Dios Quiere fluirla Y allí La pastora María de él Verá Si no entiende Este concepto De transmitírsela A otros A otros Pero porque lo frena ¿Cómo? Lo frena Exactamente Lo frena totalmente Ahora entonces Hermanos amados Todos los que nos están viendo Piensa que tal Hoy seas tú La persona Que esté apoyando El ministerio Sigue adelante Pero que tal Si eres tú La persona Que está frenando La bendición Del ministerio Incluso de tu familia Guau Proverbio 22 7 ¿Qué es lo que dice Mano Jonathan? Se quedó cagadito Usted ahí meditando ¿Está meditabundo? Escuchando No cuando El hombre participa Tremendamente Proverbio 22 7 Sí señor Dice El rico Se enseñorea De los pobres Y el que toma Prestado Es siervo Del que presta Mire usted Esto ahí Entonces viene También esclavitud De que se cree Ser señor Del pobre Este es mi Empleado Es mío Oye si usted No lo dio a luz Amiga si usted No lo dio a luz Ese no es suyo No lo compró No lo compró Antes Sea fuente De bendición Para esa persona Y eso pasa No lo veamos Desde el punto de vista Del trabajo Vamos desde el punto de vista Ministerial Porque hay a veces No es que digo A veces si Como pastores Queremos tener Lo mejor En nuestras iglesias Todo Pero Somos De estancamiento A otras personas En el sentido De que Puede que Él sabe Que está sirviendo acá Pero tiene un llamado Un don Muy grande Y a veces No lo ayudamos A que ese don Sea de bendición Para otros Sino que solamente Acá Acá Y para variar Ni siquiera somos De bendición Para él mismo Porque No hacemos desarrollar No O ni siquiera Esa persona Puede estar en necesidad Y no Tú tienes que estar acá Y hacerlo con amor Porque Dios te va a dar Dios te va a bendecir Y si está por ahí Tratando de sacar un proyecto Cuidado te me vas Cuidado esto Tienes que estar acá Y es un Algo muy Muy sutil Pastor Manejo de egoísmos Sí El pastor Egoísmo Cuéntenos Pastor ¿Qué piensa eso? Usted Carlos No hermanos Yo la verdad Quedo asombrado Y lo que acaba de decir El pastor Es totalmente cierto Hay egoísmos Y en ese egoísmo Es ese enseñoramiento Yo creo que Que una de las cosas Que hace ver Esa alegría En el ministerio En las empresas Es cuando A ti te empodera El patrón Cuando El pastor Te empodera Cuando te dice Esto es de juntos Esto es de trabajar juntos ¿No? Donde tú trabajas Yo me enriquezco Y yo no te dejo crecer Sino Acá si nos va bien Si te va bien Nos va bien Si creces Crecemos todos Pero En la práctica No No es así En la práctica Hay alguien que se enseñorea Sobre el pobre Y Y lo vuelve su esclavo ¿No? Lo vuelve su esclavo Ahora vamos a la mentalidad De que se deje esclavizar Yo pregunto ¿Qué sería? ¿Qué hubo en la mente De Juan el Bautista? Él tenía A sus muchachos Sus seguidores Y buenos seguidores De eso es que no eran Ungidos con el Espíritu Santo Porque Priscila y Pablo Este y Timoteo Se encontraron por allá A alguien predicando Oye Le dicen ¿Habéis recibido El Espíritu Santo? ¿Sí? Ni sé si hay tal Espíritu ¿Eso qué es? ¿Qué es? ¿Cómo es? Entonces Pero Juan el Bautista Hizo cosas muy buenas Y le dicen ¿De quién es el discípulo? Pues ¿Cómo conociste la palabra? Priscila y Timoteo Yo apenas fui bautizado En el bautismo De Juan el Bautista Y dice que le pusieron El camino del Señor Más excelente O sea En el andar ministerial Y cristiano Se debe tener El espíritu De Juan el Bautista Juan el Bautista Hace venia Cuando ve a Jesús Y comienza A testificar de él Le hace un andamiaje Le prepara el camino Y eso nos ha hecho falta A nosotros Muchas veces Y dice Es ahí El Cordero de Dios El que quita El pecado del mundo De él fue Que yo les decía Que no era digno De desatar La correa De mis calzados Síganlo Imagínense Que hubo Disípulos De Juan el Bautista Que siguieron a Jesús Y a Juan Lo dejaron Tuki Tuki Lulú ¿Qué hubo En el sentimiento De Juan el Bautista Hágame el favor Y me lo dice usted Yo creo que Pues viendo Y conociendo Quién era Hermano el Bautista Sintió alegría De ver que era el momento De que sus discípulos Crecieran Ahora Él no podía estancarlos Sabía que el crecimiento Estaba en Yeshua Yo creo que Ahí miramos Hay una parte De la Biblia Que me gusta mucho Dice Que bienaventurado El que llena su aljaba De hijos Cierto Como flechas A sus hijos Y cuando tenemos La aljaba De esos hijos Las flechas se cargan Acá atrás Nosotros cargamos Nuestros hijos Cargamos nuestros líderes Cargamos nuestros servidores Pero la flecha No siempre permanece En la aljaba La flecha Hay que sacarla Ponerla en el arco Pensarla Apuntarla Y cuando está lista Se suelta Los hijos Hay que soltarlos Cuando ya es tiempo Que crezcan En nuestros ministerios Tenemos que reconocer En que momento Ese líder Ese servidor Ya está Para volar Para crecer Y yo creo que Hubo alegría En el corazón De Juan el Bautista Sabiendo Que lo que había hecho Hasta ese momento Con sus discípulos Así ha sido bueno Pero que lo que venía Ahora era mejor Y él no podía ¿Qué dice usted Le pone Bautista? Ese man se dejó Cortar la cabeza Dudó un día Así Y si será Dijo Oiga Y este Jesús ¿Por qué? Que el salvador del mundo Y no viene a liberarme A mí acá Que haga milagro Y mandó A uno de los discípulos Señor Si yo testifiqué De ti ¿Qué está pasando acá? Y Jesús Fue tan Digámosle así Frío En la respuesta Que le dice Díganle Que estoy sanando Lo que han visto Lo que han visto Estoy liberando Estoy Así es que Que haga su trabajo Nomás Y tenga su fin Sí Y ahí mismo Le cortaron la cabeza No Era el fin No Sí Sí Pastor Y hablando de eso No es que me recuerda Lo que mi papá contaba En mi vida En mi caso Él Siempre quería Que yo esté con él Como pastor Y esté ahí En él Hasta que Dios mismo Le tuvo que hablar Y decir Déjalo Suéltalo Sí Porque donde Él vaya Igual lleva tu nombre Y tu apellido Y te será honra Para ti Y él Oró Y me ungió Y recuerdo esa oración El día que le dije Que me iba a casar Y solamente me hizo arrodillar Me levantó las manos Y dijo esto Así claramente Señor Hasta donde yo me quede Te pido que desde ahí Este mi hijo comience Y siga para adelante O sea No desde donde Él comenzó Sino Desde donde más Hasta donde él está Yo siga más Y así me bendijo Y así ha pasado Y por eso Yo creo que por eso La bendición de Dios Ha estado En mi vida Porque mi padre Como padre cabeza Lo declaró Y lo desató Y no te mantuvo En el cama metido Así es Wow Este es un temor Hermano ¿Puedo decir algo? No Algo No lo dudes Algo Ministerios Yo creo que acá Los tres conocemos Ministerios Donde está el pastor Líder Ese pastor Que todo el mundo Ya se va a pastor A idolatría Y tiene sentado En la banca Veinte Treinta pastores Pero tú nunca Los has escuchado Enseñar Predicar Ministrar Ese pastor Los tiene ahí sentados Enseñoreándose Sobre los dones Que Dios le ha dado A esos hombres Y Eso es tremendo ¿Se asustó? ¿Se asustó? Sí, sí, sí De eso sí lo hay En el mundo Y en Colombia ¿Saben? Yo tengo una iglesia virtual Y allí tengo gentecita nueva Y cada día Pongo uno nuevo Y a veces hablan Cosas que Y perdí este Porque Estoy tratando De impulsar 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 Se nos acabó el tiempo Así es Uy Algo para decir Hermano Jonathan Al final Avancemos unos minutitos más Por favor Servidumbre Servidumbre Eso es lo que tenemos Que quitar de acá De la mente Uno dice Solamente servidumbre No, si trabajo No hay servidumbre financiera Cuando en cada punto Que hemos hablado No dejamos que Dios Haga lo que tiene que hacer En nosotros Así es Yo creo que Lo que decíamos La parte mental Cambiemos Dejemos que el Señor Renueve nuestra mente Con el poder de su palabra El obrar del Espíritu Santo Si No todos vamos a ser empresarios No todos vamos a tener Centros comerciales Pero todos si tenemos La posibilidad De ser renovados En nuestra mente Para prosperar Conforme al pensamiento De Dios Los discípulos de Jesús Miles En el nombre de Jesús Amén Bueno Jonathan ¿Quién está por aquí? Saludar Bueno Por YouTube Por el canal de YouTube Nuestra hermana Mercedes Pérez Que estuvo ahí Nuestra gran amiga El pastor Pablo Muñoz Pastor Ellos son los que están pagando El internet Que estamos disfrutando aquí Gloria a Dios Gracias de verdad Nuestra hermana Diana Paola Tapia Que también manda sus saludos Y bendiciones Nuestra hermana Luz Dari La Rota Vélez Y CSB Bendiciones Nuestra psicóloga Al rescate Ani Mosquera Que siempre está ahí Y si es Mosquera es buena Nuestra hermana Isabel González Mi esposita bendiciones Ah bendiciones Nuestro hermano Orlando Ayala Rodríguez Orlandito bendición Wow Hay mucha gente Nuestra hermana Piedad Borja De las buenas Si es Borja es buena Y también estuvieron ahí Por medio del Facebook Nuestra hermana María Borja Nuestra hermana Yairi Plaza Bravo Desde Villavicencio Meta Yairi Excelente mujer Nuestro hermano Pedro Meriño El Colocolino El Colocolino Hermano El es buenísimo Lo único malo que él tiene Lo voy a decir aquí públicamente Es que es hincha de Colocolo Y también un reportero amigo Desde Ecuador El hermano Walter Villarreal Un excelente amigo Walter Un abrazo para ti Tu familia Tu esposa Y tus niños Así es pastor Es un personaje Walter ¿Lo conocen? Claro que sí Yo me crié con él En la iglesia cuadrangular Allá Uno de mis líderes En la alabanza También Es un buen sembrador Sí Ajá En mí y en mi familia Ha sembrado Y dice el hermano Pedro Shhh Colocolo y Chile Jajajaja Así es Así es Pero bueno pastor Nos vamos entonces Con nuestras publicidades Oiga Hay una hermana Ya usted está trascendiendo Los Estados Unidos Con clase Bueno Más de todo En inglés pastor En inglés La hermana Joana Ya se comunicó ayer Ya Ya eso es Va rapidísimo Pero bueno Recuerden La hermana Gloria Así es La queremos mucho Hermana Joana Trátela bien Recuerden que estamos ahí Con nuestras clases En la academia ABBA Formación de adoradores Quieres aprender música Comunícate con nosotros El instrumento que tú quieras Violín Piano Guitarra Batería Bajo Chelo Todos los instrumentos Tuve la oportunidad de Dios De Dios Como una familia del violín El chelo que está arriba azul El chelito No, no, no Ahí Puedes comunicarte con nosotros Al 319 76 20 1 24 Si tienes en tu iglesia La necesidad de De formar De formar adoradores Tienes un ministerio de alabanza Pero No han sido formados Necesitas ensamble musical Todo eso Comunícate con nosotros En la academia ABBA Al 319 76 20 1 24 Y te daremos Toda la información Que necesitas Para estas clases También recuerden Que tenemos La academia de inglés Con la profesora Johanna Moreira Como decía el pastor Usticchio Ya en Estados Unidos Unas hermanas Ayer ya estuvieron Hablando Y mire como Dios Abre puertas Eso es meterse Eso es meterse En el territorio prohibido Que un latino Ecuatoriano Colombiano Tenga que dar clases Allá A los Estados Unidos A usted no le parece Grande eso Claro que sí Son desafíos Y Dios nos ha dado La capacidad para hacerlo Comunícate con la profesora Johanna Al 319 60 733 381 Para que estés Al tanto Sea virtual Presencial Para capacitación Para sacar certificación Para practicar el inglés Con nuestra profesora Johanna Y también recuerda Que tenemos A nuestra psicóloga Al rescate Se preguntará Pastor ¿Por qué psicóloga Al rescate? Nos contaba Nuestra hermana Annie Que ella Trabajó por muchos años En el ministerio Sí Del interior En la gobernación Como psicóloga Pero Dios la mandó Que hay necesidad En el pueblo de Dios Ella te brinda Terapias de pareja Terapias familiares Terapias en adicciones Apoyos en crianza Asesoría en crianza Apoyos para talleres Comunícate con la psicóloga Annie Al 310-2260-9990 Y esos son Nuestros patrocinadores Pero también tenemos A uno de nuestros patrocinadores Que es El Que ya lo vamos a ver Rápidamente Acá Creemos que por fe Vamos a tener A la iglesia cristiana Siempre en victoria Patrocinando este canal Así es Así es Y acá tenemos Como vamos a ver Ahí en pantalla FLR Reobras civiles Que es uno De nuestros Patrocinadores De este canal Que hacen todo Lo que tiene que ver Con construcciones Con materiales De obras Ahí ellos son Uno de los primeros Patrocinios Que tenemos aquí En este canal El primero Como tal El primero Y no el único Ya vamos a tener Muchos otros El segundo será A la iglesia También queremos Pasarle su dirección Sus teléfonos Por aquí Los días de culto Así es Solo comunícate Con nosotros Al 310 482-0760 Así es Envíanos tus audios Tus saludos Entra a las redes sociales Síguenos Dándonos una manita Un like Y todo eso Nos ayuda Y recuerda Entrar también A la página web Donde está Toda la información Del canal De liberación Del ministerio Del pastor Las reuniones Los cultos Las grabaciones Los libros También todo 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 Está ahí En el canal www.canaldeliberacionfinanciera.com Tenemos también A la iglesia cristiana Siempre En victoria En victoria Siempre en victoria Bueno Nosotros hermanos Estamos ubicados En suba Están en suba Y tenemos un canal En youtube Que se llama Iglesia cristiana Siempre en victoria ICSB Ahí estamos hermanos Con enseñanzas Con devocionales Con videos cortos O sea Una cantidad de material Que es importante Para tu crecimiento espiritual Entonces Los invitamos A seguirnos Gracias Pastor Jonathan No Gracias a ustedes Pastor Que gran Programa El día de hoy Y bueno Mañana A la misma hora A las 9 de la mañana Seguiremos con Nuestro canal De liberación financiera Trayendo un nuevo tema Pastor Carlos Un gusto Y bendición Pastor Eustiquio Un gusto estar otra vez acá Y bueno Nos vemos el día de mañana Chao, chao Bendiciones Canal de liberación financiera Con el Pastor Eustiquio Mosquera Enseñanzas Preguntas Conferencias Estudios bíblicos Canal de liberación financiera Con el Pastor Eustiquio Mosquera Somos un millón de guerreros El ejército del Señor Íbamos por el mundo entero Llevando su bendición Somos un millón de guerreros Y no vamos a desmayar Hasta que la luz del cordero Y en esta tierra de paz flag Celsius Consolateral Eustiquio Mosquera Llevando su bendición Estudios bíblicos Sinai Milón de relações Eustiquiol